muy buenas a todos gente bienvenidos a otro videito por acá hoy día vamos a hablar de las ediciones especiales de nintendo switch así que vamos allá ya gente quería hablar un poquito de los distintos modelos como especiales que se han hecho de nintendo switch y más o menos mostrarles los que yo conozco a lo mejor me falta alguno y en ese caso me lo dejan en la descripción no voy a poner por ejemplo los los colores que hay en la nintendo switch light por ejemplo porque son distintos colores nomás sé que son también ediciones pero no las quiero tomar acá que es un poquito más especial o por lo menos que haya traído algo más de contenido tampoco voy a traer la nueva switch la switch OLED porque tampoco tampoco tiene un diseño como exclusivo bueno si es más blanquita blanquita y todo eso pero no va a entrar acá ya así que vamos con las ediciones gente la primera que tenemos por acá es una que a mí me gustó mucho en su minuto que es la de dragon quest 11 era bastante bonita joycon azules por ahí tenía un limo el cómo se llama el el doc tenía sus cositas ahí también su espada su escudo traía su juego su edición especial de allá de japón yo lamentablemente nunca he visto esta switch en persona y en algún minuto pensé en comprarla pero tengo mis y normal así que no por el momento siguiente que tenemos por acá gente en la de monster hunter rice una edición bastante linda pese a ser del mismo color que el doc normal creo pero me gusta ese diseño dorado que tiene del del monstruo y los joycon los encuentro preciosos pese a que sean como digo como súper sobrio por detrás también es bonita esa consola y que una consola que a mí me habría gustado tener qué más tenemos por acá tenemos la de diablo creo que fue una de las que más pasó desapercibidas para mí porque si es decir que si tiene una serigrafía y en el doc y por la espalda también pero no me llama tanto la atención como la otra pero si conozco a alguien que la tiene y la he podido ver en su minuto y no deja de ser bonita igual es gente no sé si ustedes conocen a alguien y más encima como venía con el bolsito con estas cositas igual era bonito en ese sentido tenemos también la del monster hunter xx que él fuera el por de 3ds acá switch que no es muy bonita no destaca por nada prácticamente pero ahí estaba en un suminuto la vida y exclusiva japonesa pero a mí lo especial no me tomó la atención y no conozco a nadie que la tenga no 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 le he podido ver en persona esta consola pero es demasiado sobria de más pasa demasiado desapercibida tenemos por acá la de mario odyssey que traía el juego obviamente traía no me acuerdo si uno es tí que no me acuerdo que traía traía su bolsito ya qué decir edición epic simple o sea lo único que cambian son los joy-con estas eran las primeras ediciones que se iban haciendo que netamente te cambian los joy-con de color y no sé son bien dejaditas que quieren que les diga son bien dejaditas o sea podrían haberlo hecho como con los controles de switch que tenían algún diseño no sé pero bien dejaditas estas primeras ediciones que iban sacando al igual que esta de splatoon que traía su bolsito y los joy-con por lo menos con esto igual te sentís un poquito más representado con los joy-con no sé pero también ahí bien dejadito la caja bonita sí la caja súper linda pero no sé por suerte ya no están haciendo esta edición o sea que yo sepa no están haciendo este tipo de edición así como tan simplecita porque acá hay un sobrecosto porque tienen obviamente que no vale lo mismo que una normal ya así que eso como en general y esta consola tampoco la vi pero los joy-con sí sí son joy-con que se venden al público por acá tenemos la de smash y qué decir en la serigrafía del doc la encuentro preciosa gente pero los joy-con no me gustan no me gustan los joy-con de verdad siento que aprovechan mucho la flojera de hacer como todos los joy-con así como plomitos negros y creo que se podría jugar más con eso insisto el doc es precioso no sé pero hay como algo que me chirría acá esta sí la he podido ver en persona y el doc es muy listo muy listo así que eso con la de super smash a todo esto qué consola tienen ustedes tienen alguna especial tienen la normal yo tengo la primera que salió eso tengo yo la tengo otra pero si mi hermana tiene la de animal crossing que está por acá que es bien pinche linda y todavía nos vemos pues yo spoileando uno ya pero todos la conocen ya por acá tenemos la una que era rojita con azul que supongo que era mostrando a mario tirando por ahí sí que traía su bolsito sus joy-con me gustan las cuerditas que tienen los joy-con ahí pero en general no sé está bien pero no sé como que no me llama tampoco la atención gente no sé esta consola yo no la había visto nunca tengo que decir no 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 la he visto nunca no conozco a nadie que la tenga así que en general ustedes conocen a alguien que tenga esta consola gente por acá tenemos una muy especial que es una lie de hecho que es de jack jen que no conocía este juego para nada del cual se hicieron 100 copias gente fue obviamente solo en japón y por lo que estuve revisando el juego un aviso al nobel de verdad que yo no había escuchado jamás de este juego y obviamente que está en japones menos así que eso y se hicieron 100 en su minuto y no sé si ustedes conocían esta consola no pude encontrar la versión así como con caja no busqué 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 pero no encontré así que esta fue la única imagen que encontré conocían esta consola gente por acá también tenemos la de zoom zoom festival esto es una consola que sí conocía y no la encuentro fea pese a que triki diría rata asquerosa que está ahí y le sacaron una para la rata asquerosa jajajaja ay weá bueno pero está bonita la consola no está fea y la cajita es bien sobria así como que no sé mira de los juegos que uno menos espera te sacan una consola y está bien bonita está bien bonita la consola yo no, exclusiva japonesa para esos lados no la he visto nunca en persona espero volverla en algún minuto o si alguno la tiene me manda una foto al discord tenemos por acá la Switch más rara yo creo que sí es la más rara que existe, que es la de Nintendo Labo tampoco puedo encontrar la Switch con caja pero es literalmente así y dicen que los Joy-Con son medio rugosos entonces tienen su textura y es como de más fácil agarre y todas esas cositas no es de cartón pero simula ser cartón me hubiera gustado encontrar el diseño con la caja y todo eso, y se dice que solo hay 3 unidades de esta consola o sea no sé si los Joy-Con se venden aparte todo esto, pero es tan cuártico que es de hecho una consola de Nintendo Labo ya que la gente no le llevaba tanto con el cartón se mueven ellos mismos a cuestión buena por acá tenemos una que es súper conocida yo creo que todos la conocen yo la he visto no me gusta mucho no me llama mucho la atención que es la de Pokémon Espada y Escudo con Sashian y Samacenta no sé como no sé yo creo que los colores no me no me atraen simplemente y creo que es súper simple y también estuvo en todos lados en sus minutos así que yo creo que todos la conocen de más vamos con esta que es una muy bonita me encanta esta consola sobre todo por la serigrafía que tiene sus colorcitas que es la de Pokémon Let's Go Pikachu Ive que es una consola que está tremendamente cara hoy día y escasa y bueno tiene ahí lo que es el Pikachu lo que tiene lo que es el Ivi y los Joy-Con son súper lindos los Joy-Con de esas consolas son súper lindos y atrás también tiene el diseñito en la parte superior de la consola no sé creo que es una consola que fue mirada muy en menos y es súper linda súper linda me hubiera gustado tener esa consola por acá tenemos la de Fortnite gente esta la sacaron hace tiempo y era netamente una consola con el Fortnite y creo que traía algo de dinerito para el juego alguna skin exclusiva y paremos de contar entonces fue bien simple yo dije mucha igual que lata que que te saquen una consola del juego más encima que un juego que online entonces su formato físico como bien entonces hubiera sido bonito que lo hubieran sacado con diseño y claro me fijo que sacaron otra que tiene diseño efectivamente tiene diseño en los Joy-Con los Joy-Con son bastante bonitos diseño en el Dog y creo que esta era la consola que tendrían que haber hecho encontré la caja asiática y no sé si salió de ahí no sé si solo se quedó allá o salió en distribución por otros lados la verdad lo desconozco y me gustaría saber si ustedes lo saben así que eso gente esa es nuestra última consola por hoy fueron bastante y estuvo bastante entretenido hacer este video gente así que me dejan en los comentarios que consola tienen ustedes y cual de todas estas consolas les gustaría tener así que nos vemos gente espero hayan disfrutado del video se despide Koske chau 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 chau